Aquí nos encontramos donde los trabajadores de la recicladora tratan de alejar todos los costales con botellas de plástico. El incendio es imparable. Los bomberos luchan cuando las llaman. Esto es en el tronconal, en la recicladora. ¿Cómo se llama la recicladora? ¿Cómo se llama la recicladora? Morúa. La recicladora Morúa. Ya lleva dos horas que inició el incendio. Y aquí siguen luchando los bomberos. Vamos a seguir informando.